... Este fin de semana se inauguraba en Oropesa el Festival Únicas... ...que organiza la Diputación de Toledo... ...en el marco de la conmemoración del 8 de marzo... ...Día Internacional de la Mujer... ...el festival va a mantener su itinerancia... ...por distintos pueblos de la provincia... ...porque queremos compartir con la ciudadanía... ...de la provincia de Toledo en sus localidades... ...ese homenaje particular... ...que rendimos a talento femenino... ...y a su aportación a nuestra sociedad... ...a través de las artes, de la creatividad... ...lugares donde las mujeres han estado especialmente silenciadas... ...e invisibilizadas a lo largo de la historia. El programa de actos de esta edición... ...cuenta con 25 actividades... ...a desarrollar en 20 localidades distintas... ...unos eventos que se prolongarán... ...hasta el 27 de este mes. Vamos a tener representaciones teatrales... ...música, literatura, exposiciones... ...bueno en definitiva... ...todo lo relacionado con el arte y la cultura... ...como digo para poner en valor... ...no solamente el talento sino el papel esencial... ...de la mujer en la sociedad actual. Unas semanas de eventos... ...en las que la provincia de Toledo... ...de la mano de la Diputación... ...va a ser ejemplo de compromiso... ...con la lucha por la igualdad real... ...entre hombres y mujeres. Música, mía, mía, mía... ...el Teatro Palenque de Talavera de la Reina... ...ha acogido en la mañana de hoy... ...el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer... ...un evento celebrado 24 horas antes del 8 de marzo... ...a fin de que no coincidiera con las concentraciones previstas... ...para la jornada de mañana en distintos puntos de la región. Y si no me sale del corazón... ...voy a aprender a decir que no... Durante el mismo se ha reconocido... ...a la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo... ...por su compromiso personal, profesional y político... ...con el feminismo y la igualdad de género. Además de Calvo, el premio Luisa de Medrano... ...ha recaído también... ...sobre cooperativas agroalimentarias Castilla-La Mancha. El acto ha estado marcado por el recuerdo de Isabel... ...última víctima de violencia machista... ...vecina de Burujón. El presidente regional, una vez en la tribuna... ...ha mostrado su apoyo a todas las mujeres maltratadas... ...de este país. Estoy mucho más cerca como presidente de Castilla-La Mancha... ...de una mujer maltratada en Barcelona... ...que de un maltratador en Torrijos, en Maqueda o en Gerindote... ...donde acabamos de tener un incidente. Mucho más cerca. Milito políticamente para combatir ese tipo de ideas... ...o de contraideas. Del mismo modo, García Page ha rechazado el uso partidista... ...que hacen algunos del 8M. Apoyar la igualdad significa dejar muy en evidencia... ...aquellos que más que apoyar la igualdad... ...se apoyan en ella. Por ejemplo, un uso sectario interesado del 8M... ...para otros fines electorales o de parcelita... ...es hacerle un flaco favor al concepto de la igualdad. No, 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 no mezclemos. Este es un concepto que hemos conseguido entre muchos... ...y entre sobre todo muchas... ...que se vaya abriendo paso transversal. Yo sé que hay gente que habla de la igualdad de boquillas... ...y no lo piensan, bueno... ...pero hoy están en los actos. Es que hace nada estaban en contra... ...abucheándonos en la entrada. Yo prefiero que estén aquí. Durante el evento se entregaron a sí mismo... ...los reconocimientos a cinco mujeres... ...una por provincia. La ganadera Alba Marchante, natural de herencia... ...la piloto de rallies con quense Mónica Plaza... ...la deportista paralímpica Isabel Fernández, natural de Toledo... ...la presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama... ...y ginecológico de Albacete, María Llano Sánchez... ...y a las responsables de Contrapicado Films... ...Las Guadalajareñas, Adela Burgos y Elvira Ungil. También se le ha concedido un reconocimiento al Centro de la Mujer de Manzanares. La consejera de Igualdad, Blanca Fernández... ...ha asegurado que el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha... ...es visibilizar los logros de todas las mujeres... ...algo que durante mucho tiempo no se ha hecho. Tanto ellas, hoy, son el espejo, son el referente... ...son el ejemplo de que con tesón y sabiendo aprovechar las oportunidades... ...que muchas veces, muchas no han tenido, se puede conseguir. Yo no quiero que lleguen o que lleguemos solo unas pocas. Yo quiero, este Gobierno quiere, que lleguen todas. Por eso nuestro compromiso es visibilizar los logros de las mujeres. No porque creamos que son más importantes que los logros de los hombres... ...sino porque por demasiado tiempo las mujeres y sus logros han sido invisibles. El fin de semana ha dejado tan solo dos accidentes de tráfico en la región. Es lo que se extrae del balance de la Dirección General de Tráfico. Las dos incidencias, que han ocasionado dos heridos leves, han tenido lugar en la provincia de Toledo. En relación a las pruebas de alcoholemia, se han realizado un total de 5.585, de las cuales 75 han resultado positivas. Como es tradición y a pesar de no estar previsto en la Agenda Real, la Reina Sofía visitó el pasado viernes 4 de marzo la imagen de Jesús de Medinaceli, ubicada en Madrid. Desde hace más de 300 años, uno de los miembros de la Casa Real Española se acerca cada primer viernes de marzo a la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli para venerar su imagen. Durante la visita, la madre de Felipe VI fue vitoreada por los asistentes. La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Universidad de Castilla-La Mancha han firmado tres convenios de colaboración que tienen como finalidad establecer el marco institucional necesario para proporcionar al personal empleado público de la Junta de Comunidades una formación especializada. Para ello, ambas entidades pondrán en marcha conjuntamente tres acciones formativas, cuya convocatoria se publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que se llevarán a cabo entre los meses de abril y noviembre, y que se enmarcan en el Plan de Formación para el Personal de la Administración Regional, que este año consta de 280 cursos con más de 9.700 plazas ofertadas. En el marco de las actividades y propuestas del 8M y del Festival FEM, organizado por el Ayuntamiento de Toledo, se ha desarrollado este sábado la octava Carrera de la Mujer y el Hombre por la Igualdad, con la participación de más de 400 personas y cuya recaudación se ha destinado a la Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha, entidad perteneciente al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y Mujer. En concreto, la recaudación de esta carrera se empleará para proyectos centrados en combatir y prevenir la violencia machista en mujeres con problemas de salud mental, además de ofrecer formación en igualdad de género a las usuarias de la Federación. Si hay una española relevante en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, esa es Clara Campoamor. Campoamor, madrileña nacida en 1988, fue la primera mujer en hablar en las Cortes Españolas en el año 1931. Desde su tribuna defendió el sufragio femenino en España con la oposición de sus compañeros de partido. Finalmente, tras la batalla dialéctica, Campoamor consiguió su objetivo con 161 votos a favor y 121 en contra. Clara Campoamor. La libertad se aprende ejerciéndola. Cielo nuboso cubierto disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde y a poco nuboso al final. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en la primera mitad del día, más probables en zonas de montaña del noreste. Cota de nieve en torno a los 1.200 metros subiendo a lo largo del día. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Temperaturas mínimas al final del día sin cambios o el ligero descenso, más acusado en la mitad oriental. Máximas sin cambios o el ligero ascenso. Heladas en general débiles en zonas de montaña del noreste, en Panameras de Molina y en las sierras de Alcaraz y Segura. Viento flojo de componente sur, rolando a componente oeste a partir del mediodía, con intervalos más intensos en el cuadrante sur oriental por la tarde. Máximas sin cambios. Máximas sin cambios. Máximas sin cambios. Máximas sin cambios. Máximas sin cambios.